Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos en el estudio del Departamento de Escuela Sabática. Estamos juntos con nuestra querida hermana Raquel Orce. Bienvenida Raquel en nuestro estudio. Gracias a Dios tenemos una lección muy interesante. La lección es Dat al César lo que es del... lo... le pertenece, lo pertenece. Bueno, con la ayuda del Señor queremos entrar en más detalles en la lección, pero antes de eso me gustaría hacer una oración en silencio. Amén. Bueno, nuestra lección tiene una estructura parecida a todas otras lecciones que estudiamos hasta ahora relacionada con la vida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver un poco los subtítulos y qué quieren decir. Aquí tenemos el primer subtítulo, es una trampa. Vamos a hablar de... el enfrentamiento de Jesús con otros fariseos. Ya tenemos la lección pasada donde se hablaba de Jesús cuando Él fue en el templo, cuando Él limpió por segunda vez el templo. Pero ahora tenemos otra ocasión en que los fariseos, juntos con los herodianos, se acercaron a Jesús y lo hicieron una trampa. En la introducción de la lección vamos a ver qué tipo de trampa, quién fueron la gente que le hicieron la trampa y qué propósito también tenían con esta trampa. Después viene otro subtítulo, tributo pagado a las autoridades paganas. Y vamos a ver qué tipo de pregunta hicieron los fariseos y también qué tipo de respuesta dio Jesús. Porque con su respuesta prácticamente Jesús quedó o dejó una parte importante, una enseñanza importante que queda prácticamente hasta los días de hoy. Y es un arreglo universal que podemos usarlo en cualquier ocasión. Después el otro subtítulo es el principio inspirado, que habla prácticamente de este principio que Jesús dejó, cómo lo podemos aplicar en nuestra vida hoy día y qué significa eso para todos nosotros. Por favor, los maestros de Escuela Sabática, que por favor toman más tiempo en la última parte de la lección, porque aquí es donde vamos a tener también algunas sub-preguntas, preguntas adicionales que están relacionadas exactamente con este asunto, cómo aplicar esta lección en nuestros días y nuestra vida. Porque es fácil hablar mal de los fariseos y cómo ellos se equivocaron en tantas cosas, pero lo mejor es ver nuestros errores y ver nuestras necesidades para que podamos avanzar espiritualmente. Bueno, con la ayuda del Señor, si nos gustaría ahora entrar en los detalles de la lección. Y aquí tenemos la primera pregunta. Estamos juntos con Raquel y ella sí puede comentar. Apreciamos mucho sus comentarios. ¿Qué plan habían ideado los fariseos para entrapar al Señor y condenar sus enseñanzas? ¿Qué trampa Raquel tenían planificado o tenían presentado delante de Jesús? Bueno, era realmente habitual el hecho de que de distintas maneras intentaran hacer caer a Jesús. para utilizar sus propias declaraciones en contra de él mismo. Debemos considerar que estábamos muy cerca a la finalización del ministerio de Jesús. Y realmente estos tres grandes grupos dirigentes de la nación en el aspecto espiritual, como eran los herodianos, los saduceos y los fariseos. Los tres tenían características muy específicas. Mientras los herodianos eran los defensores de Herodes, del rey que había establecido el gobierno romano. Y consideraban que debían estar agradecidos porque por lo menos tenían algo, aunque fuera una cierta modalidad de autonomía y de cierta consideración hacia sus principios religiosos. Los fariseos, sin embargo, aborrecían esa actitud de los herodianos, ya que consideraban que el único rey legítimo tenía que ser por el linaje de David y de la tribu de Judá. Por lo tanto, para ellos era despreciable absolutamente este rey títere que los romanos habían establecido. Y eso los colocaba en pugna directa con los herodianos. Tenemos por su parte a los saduceos, que con los fariseos y los herodianos tenían graves problemas de doctrina. Los herodianos eran más un partido político que religioso, ya que eran muy liberales, y no tomaban en consideración temas religiosos como importantes. Aunque los saduceos también eran liberales, ellos eran el linaje sacerdotal. No había fariseos sacerdotes, eran el linaje de los saduceos, los que provenían los sacerdotes. Y los saduceos tenían grandes confrontaciones doctrinales con los fariseos. Por ejemplo, los saduceos no creían en la resurrección, no creían en los ángeles, y estos principios básicos estaban en total contraposición con los fariseos. Ahora, esos tres grandes grupos, que de alguna manera también estaban ejemplificados con otro grupo más, que eran los celotes, los que querían una liberación de los romanos por las almas y por la fuerza, no era significativo. Estos tres eran los fundamentales. Y ahora tenían un elemento en común, era eliminar a Jesús. Y si siempre habían confrontado a Jesús con temas religiosos o doctrinales, ahora habían reorientado su estrategia. ¿Cuál fue el primer elemento en el que ellos cambiaron su estrategia? Decidieron que iban a enviar a personas diferentes. Personas que no habían enviado nunca antes a espiar a Jesús. Jóvenes caras. Correcto. En este caso no iban a ser los sabios, eruditos, reconocidos, con cabello blanco y barba blanca, sino que iban a ser jóvenes celosos, impetuosos, vigorosos, que darían la impresión de tener un gran deseo de aprender del Señor Jesús. Y que intentaban entonces bloquear o hacerle ver a Jesús que no había nada que temer, que él podía sentirse relajado. Ese era el primer elemento. Entonces, cambiar la apariencia. Y el segundo elemento significativo era también, lo veremos en las próximas preguntas, los elementos de acercamiento que dieron a Jesús. Entonces, ¿qué plan habían hecho? ¿Habían ideado un plan con el fin de que obtuvieran declaraciones de Jesús que los colocaran en contra del gobierno romano y también en contra de la multitud? Así que no importa lo que contestaran, siempre saldría mal de acuerdo a su reflexión. Así fue, así fue. Bueno, hermanos, aquí me gustaría presentarle algunas fotografías. Eso es una ilustración de un fariseo. El grupo de fariseos, como también mencionó Raquel, provienen del Templo de los Maccabellos. Es un grupo que se formó y que significa apartados, que significa que ellos son ellos que se apartaron del mundo, que se apartaron del pecado. Los santos, los que preservaban el conocimiento importante de Dios. Por lo tanto, los fariseos fueron el grupo más conservativo que existía en Israel. También tenemos aquí los herodianos, como mencionó también Raquel, que fueron muy liberales, muy modernos y enemigos tremendos a los fariseos. Pero en ese caso se unieron para destruir a Jesús. El nombre de herodianos viene porque ellos apoyaban el rey Herodes. Los fariseos, en contrario, no lo apoyaban porque Herodes no fue del linaje de David y no debía ser rey en acuerdo de los principios de Moisés. Pero a los herodianos no le importaban esos principios. Ellos estaban contentos con su rey. Por lo tanto, ellos peleaban mucho en esta, bueno, en este, en esas temas. Pero vamos a ver también, ahora pasando a la segunda pregunta. ¿Qué enviaron, a quién enviaron como espías? ¿Con qué alado se acercaron al maestro? Y una porción grande fue contestada ya con la introducción que hizo Raquel, pero sí todavía hay algunas cosas a mencionar, Raquel. Es interesante que enviaron algunos de los discípulos que representaban estas dos facciones. Una de ellas era la de los herodianos y otra la de los fariseos. Y ahora el propósito era sorprenderlo y de esa manera conducirlo a una situación en la que su contestación fuera comprometida. Pero antes de eso, no solamente se preocuparon de cómo se iba a ver la apariencia, cómo se iban a ser jóvenes, que venían con una actitud de aprendizaje, sino que además viene otro elemento que sería el halago. Porque el halago generalmente nos transforma como individuos. Y veamos qué bien estructurada estaba esta estrategia. Consideremos por un momento las citas de Mateo 22.16 y Lucas 20.21. Ellos se acercaron a Jesús y el primer calificativo que le dieron es maestro o rabí. Lo cual quiere decir que por ese mero calificativo que le dieron a Jesús, ya lo consideraban supremo, lo consideraban superior a él, a ellos mismos, por el hecho de que lo calificaban como maestro y ellos se calificaban a sí mismos como discípulos o aprendices de este maestro. Ese sería el primer elemento. El segundo también muy importante es cuando le dicen sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Así que no solamente le dan el título de maestro, sino que le dicen nosotros sabemos que tú amas la verdad. Así que en otros términos le están diciendo tú eres una persona honesta, eres una persona verdadera, eres una persona fiel, eres una persona justa. Así que nos damos cuenta que el halago va subiendo y va escalando a niveles cada vez mayores. Pero inclusive le dicen más. Dice no solamente que tú lo crees para ti mismo, sino que le dice tú enseñas con verdad el camino de Dios. Así que les dice no sólo lo que tú eres, no sólo lo que tú haces, sino lo que tú enseñas viene de Dios y está en el camino de Dios. Y ahora todavía le dicen más aún, le dice y que no haces acepción de personas con nadie. Eso es interesante. Lo hacen también, le dan el calificativo de que es una persona justa y equitativa. Es decir, no toma en consideración si la persona es rica o pobre, si es de una cultura alta o menor, si es de una clase social más elevada o más inferior. Así que de todas maneras, ¿qué es lo que hacen a través del halago? El halago generalmente nos relaja, porque entonces hace ver que la persona que nos está hablando nos aprecia, nos admira. Y esa era la idea, que Jesús no estuviera tenso, no estuviera preocupado, sino que se relajara. Y entonces al ver que estos jóvenes venían con ese espíritu tan afable, tan admirable hacia Jesús, pues que entonces él contestaría también sin mucha reflexión y entonces podrían hacerlo caer en una tampa. Esto es algo muy importante a considerar a nivel personal. Así es, y también podemos aplicar este asunto en nuestra vida, porque sabemos que cuando compartimos el Evangelio siempre vamos a tener oposición. Y en ese caso Jesús tenía oposición. Y los opositores de la verdad no siempre vienen de una forma honesta, de una forma abierta, pero muchas veces vienen con preguntas capciosas, con preguntas semejantes de ese como Jesús enfrentó. Y vamos a ver en qué forma también Jesús enfrentó sus oponentes. Y vamos a ver también que Jesús no solo respondió las preguntas, pero dejó una enseñanza tan fácil y tan profunda, que también a ellos que no les gustó la respuesta, no pudieron rechazarla, porque entenderon que es la respuesta verdadera de esta situación. Bueno, entramos en pregunta número tres. ¿Qué pregunta astuta le hicieron? ¿Habían estado en común acuerdo los fariseos en este tema? Vamos a ver, ahora tenemos una pregunta muy interesante, prácticamente fue una pregunta que los mismos fariseos estaban en diálogo y en controversia. Y no solo los fariseos, pero prácticamente todo el pueblo, de un punto de vista no querían pagar los impuestos a los romanos, porque de esa manera reconocieron la supremacía de los romanos, que no les gustaba a los judíos porque sabían que los romanos son los paganos y que el pueblo de Dios debía tener la supremacía en acuerdo con las profecías y las promesas de Dios. De otro punto de vista, si no pagaban los impuestos, entonces caían en otro delito adelante de las autoridades. Y vamos a ver ahora qué pregunta prácticamente hicieron ellos a Jesús y cómo fue esta situación, Raquel. Bueno, primero, como acabamos de analizar, ellos se comportaron de una forma muy respetuosa y con gran admiración y elogio, acercaron a Jesús. Y ahora viene la pregunta, esta era la trampa realmente. Y la trampa es, ¿es lícito dar tributo a César o no? No, esto es muy importante porque la pregunta estaba formulada de tal manera que sólo tenía dos opciones teóricamente. Era decir, si debemos dar tributo a César o no debemos dar tributo a César. Así que, ¿en qué consistía la trampa? La trampa consistía en lo siguiente. Si Jesús contestaba que es lícito dar el tributo a César, todo el pueblo se iba a poner en su contra. Porque el acto por medio del cual cada judío tenía que pagar los impuestos, le recordaba constantemente que eran un país que ya no gozaba de independencia, que no tenía rey propio, que no podía decidir sobre cuestiones fundamentales y que estaban completamente sometidos como provincia, era la provincia de Judea, bajo el imperio romano. Por esa razón también ese odio tan acérrimo que ellos tenían hacia los publicanos, porque los publicanos eran la mano extendida del imperio romano para obtener los impuestos. Así que este era un tema muy conflictivo, donde todo judío estaba decidido a decir no. Y sabemos que la mayoría de las rebeliones que los judíos hicieron contra los romanos partieron del problema de los impuestos. Ahora, si Jesús decía, no paguen los impuestos, el pueblo estaría contento y diría, ves, tenemos razón, no hay que reconocer esa autoridad pagana, no tenemos que dar de nuestra ganancia, de lo que nosotros hemos obtenido a esos infieles. Pero entonces, Jesús se hubiera condenado a sí mismo. Porque para los romanos, una de las mayores ofensas era negar el tributo. Inmediatamente él podía ser denunciado porque esa declaración era pública, él estaba con personas en ese lugar. Entonces, habría muchos testigos de que él se ha declarado abiertamente que no es legítimo pagar impuestos. Por lo tanto, quiere decir que no acepta la autoridad romana y está promoviendo un levantamiento en contra de la autoridad romana. Por lo tanto, inmediatamente recibiría la orden de ser arrestado y llevado a prisión. Así que esos eran los elementos, que hasta ahora siempre habían sido temas doctrinales los que habían presentado delante Jesús. Ahora era un tema social y político. Muchas gracias. Sí me gustaría mencionar una o dos líneas de los testimonios indiciados de toda la gente, página 554. Los que interrogaban a Jesús pensaban que habían desfrazado suficiente su propósito. Pero Jesús leía su corazón como un libro abierto y sintió su hipocresía. Es interesante que el acto que ellos hicieron o el hecho que ellos se acercaban a él y intentaron a él engañarlo, fue un acto de niños, un acto de, ¿cómo se llama?, de ignorantes, vamos a decir. Porque sabiendo que él hacía tantas cosas sobrenaturales, tantos milagros, hasta en el templo mismo él corró todas las enfermedades, ¿cómo podían ellos imaginarse que en esa situación podían ellos engañar al maestro de esta forma? Es un desafío muy elemental, una forma de pensar muy elemental. Y muchas veces cuando encontramos, nosotros estamos dialogando con los enemigos de la verdad, también encontramos gente que, por ejemplo, buscan contradicciones en la Biblia. Y dicen, mira, aquí está escrito así y ahí está escrito así, entonces la Biblia tiene contradicción, entonces no tiene la verdad. O que los testimonios es eso así, el otro es así, entonces, ¿qué sucede? Ellos, igual como esos fariseos, se elevan sobre la autoridad de las Escrituras, sobre la autoridad de la inspiración, empiezan a buscar faltas. Pero qué aberrante son esos esfuerzos. Y vamos a ver cómo Jesús, de una manera muy sabia, no sólo evitó una respuesta negativa, pero también dejó una enseñanza que queda hasta nuestros días. Y eso es, ahora entramos en pregunta cuatro. Estamos muy despacio entrando en esta historia y desarrollándola y también intentando sacar más y más enseñanza posible. En la pregunta número cuatro dice, sabiendo que deliberadamente les estaban tendiendo una trampa, ¿qué le preguntó Jesús? Vamos a ver ahora cómo confronta ahora el Señor una pregunta semejante, una situación semejante. Bien, el Señor Jesús contestó en una forma clara y diáfana. Directamente les dijo, ¿por qué me tentáis? Y Mateo 22 todavía va más lejos. Se nos dice que Él añadió el calificativo de hipócritas. Así que el Señor Jesús se sintió dolido por este modo tan hiriente y tan bajo de querer dañar a Jesús y perjudicarle, utilizando inclusive la manipulación de un hecho como si fuera a hacerle un bien, pero el propósito era destruirlo. Así que el Señor Jesús los calificó abiertamente y los identificó públicamente. No solía hacerlo Jesús. No solía hacerlo el hecho de que en una forma tan contundente contestara de este modo. Ahora sí lo hizo. Y entonces les dijo algo más, mostradme una moneda, dadme una moneda, mostrádmela, traedme la moneda para que yo la vea, nos dice otra versión. Así que todavía no está contestando la pregunta, pero con esta declaración les hizo ver que Él entendía qué es lo que buscaban. Fijémonos que es algo interesante. Inclusive cuando vemos que alguien intenta dañarnos con propósito, porque ellos tenían el plan de dañar a Jesús y llevarlo al juicio para que tuvieran pruebas claras de su condenación. Jesús, aunque contestó en una forma clara y contundente, no perdió el control de la situación. Y eso es muy importante. Les dijo lo que eran en el modo correcto, en el tiempo adecuado, y les dijo claramente, es una trampa lo que estáis haciendo. Pero Él no toma en cuenta esto. Y entonces le dice, traedme una moneda. Es interesante, muchas gracias. Es interesante la forma como Jesús contesta. Sí me gustaría que nosotros veamos algunas fotos de monedas romanas del tiempo de Jesús, del tiempo de Herodes. Y aquí tenemos tres monedas que posiblemente se usaban en el tiempo de Jesús. Tenemos una moneda del imperador Augusto y otra es del imperador Julio. Y aquí es también de Augusto. Es interesante que en estas dos monedas tenemos no solo... En estas dos tenemos la cara del imperador, del César. En esta no tenemos una cara, pero tenemos un símbolo del sol. Y las dos monedas, aquí lamentablemente lo escribe en inglés, pero significa... La expresión en latín significa la divinidad, la santa divinidad Augusto o la santa divinidad Julio, que significaba que las monedas prácticamente no solo ilustraba la cara del imperador, pero también lo demostraba como un dios, como un representante de dios a la tierra. Prácticamente esa tradición fue continuada con la supremacía espiritual después del papa. Pero sabemos que las monedas no tenían nada espiritual. Las monedas no tenían algunas declaraciones de dios verdadero. Pero en contrario, las monedas tenían todos los señales de esa nación pagana. Y aquí tenemos una moneda más clara todavía. Tenemos aquí de dos en redendor de la cara el nombre del imperador. Y en la mitad está el profil de su persona. Entonces, esas fueron las monedas que se usaban en ese tiempo. Y nos podemos imaginar que Jesús llamó a la gente y dijo, ven aquí, tráeme una moneda. Y así una moneda así semejante, entonces mostraron ellos y la postraron en las manos de Jesús. Bueno, sigue la historia y también nuestra lección en pregunta número 5. ¿Qué le preguntó después de recibir la moneda? ¿Qué tuvieron que admitir? Vamos a ver ahora qué fue la respuesta de Jesús. Bueno, el Señor Jesús les hizo en una pregunta dos. Porque les dice, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Así que el Señor Jesús tomó referencia a las dos caras de la moneda. Porque generalmente una cara tenía el perfil del rostro del emperador con su nombre escrito en los laterales de la moneda. Y en la otra cara de la moneda no estaba ya el relieve de su rostro, sino que estaba de nuevo el nombre o algún título. Y en algunos casos también un símbolo o una espinje. O incluso podía considerarse como un pequeño mapa en algunas ocasiones. Por eso el Señor Jesús hizo referencia a las dos partes que componían la imagen. O sea, una parte de la moneda identificaba quién era el propietario, que en ese caso era el emperador de turno que hubiera en ese momento, y la contrapartida de la moneda incluía el título. Así que tenía la imagen, que es el perfil del rostro, y en el otro lado de la moneda estaba entonces la inscripción, el título del personaje, que en este caso era César, en la moneda. Bien, con estos dos elementos, la respuesta es que no podía ser otra. Y la respuesta que ellos tuvieron que darle era la que la situación ameritaba. Es decir, nadie podía negar lo que había en la moneda. Así que la respuesta fue, pues, la imagen y la inscripción. Es decir, el perfil que está en la moneda y el título del perfil de la moneda es de César, ambos. Esa era la máxima autoridad política del imperio romano, y para los romanos también la máxima autoridad religiosa visible, ya que el emperador también se consideraba divino. Con esta declaración nos damos cuenta cómo cambió de rumbo la trampa inicial que ellos querían darle a Jesús. Porque ahora no Jesús les está contestando lo que ellos esperan. ellos están contestando lo que esperaban que Jesús contestara. Porque entonces Jesús les dice, bueno, ¿qué hay en la moneda? Y vemos que Jesús no actúa con maldad, actúa abiertamente. Y le dice, bueno, dime simplemente lo que hay en la moneda. Y él le dice, ¿de quién es el rostro? ¿Y de quién es el título? Bueno, es de César. Con esta respuesta, la próxima explicación era obvia, era elemental. Porque recordemos cuál era la pregunta inicial. La pregunta inicial era, ¿debemos pagar impuestos a César sí o no? Cuando ellos declaran que en la moneda está César, ya están contestando a la pregunta, ellos mismos. Así es, pero en lo mismo tiempo, aquí Jesús establece un momento muy importante. Porque no solo el dinero rumanos tenía la cara del César. Todo el dinero que existe en el mundo tenía alguna cara, tenía alguna figura, tiene el nombre de la autoridad, tiene el nombre del banco, tiene, bueno, tiene el nombre de la institución que lo ha imprimido, que lo ha producido y todo eso. Entonces, pero de ninguna manera ahí no pone que es algo de Dios. De ninguna manera. Es algo que es del mundo, que es del banco, que es del Estado. Entonces, aquí Jesús establece un principio muy importante, que prácticamente el reino de Dios no tiene que ver nada con el dinero de este mundo. Entonces, él pone claramente la diferencia, que significa que, bueno, sin dinero no podemos vivir nosotros, porque debemos actuar, debemos comprar, debemos existir. Pero en lo mismo tiempo, el punto central de nuestra vida no puede ser el dinero, porque el dinero romano especialmente expresaba la cara de un Dios ajeno. Los dineros prácticamente fueron una copia, una expresión de una adoración de ídolos, de gente, de hombres en esta tierra. Y no tenía nada que ver con la salvación, no tenía nada que ver con la pureza de una alma que está intentando entrar en el reino de los cielos. Entonces, en esta respuesta, con preguntas, como tú explicaste muy bien, Raquel, ¿de quién es esta cara? ¿De quién son esas monedas? No es esto nada del reino de Dios. Entonces, sigue la pregunta más adelante, Pregunta número 6. ¿Qué explicación maravillosamente equilibrada y inspirada da Dios al Señor? ¿Qué fue prácticamente la última frase que terminó toda la situación? Que respondió la pregunta y también dejó todo el mundo avergonzado por tener una posición equivocada. Bueno, la respuesta de Jesús realmente zanjó completamente el tema. Él les dijo, Así que aquí no se trataba de que para estar con uno tenías que eliminar el otro, porque esa era la trampa. La trampa era, ¿tenemos que pagar los impuestos sí o no? Si contestaba sí, estaba mal. Y si contestaba no, también estaba mal. Ahora, sin embargo, Jesús les dice, vamos a ver, aquí hay que hacer una separación. Hay cosas que le pertenecen a César, ¿por qué? Porque la moneda es la suya, es su cara y es su título. Sin embargo, hay otras cosas que le pertenecen a Dios. Ejemplo, el dinero que nosotros usamos, cada país pues tiene su propia moneda, esa moneda identifica al país y todos los que están usando ese dinero en su país específico, pues obviamente son los que viven en esa área y hacen todo su comercio y todos sus negocios con ese dinero. Y eso cubre un área de nuestra existencia. Sin embargo, Dios nos dice que no se deben mezclar. Por eso se contesta la segunda pregunta. ¿Se justifica la evasión de impuestos? La respuesta es no bajo ningún concepto. ¿Por qué? Porque Dios dijo que debemos y amerita entregar al Estado lo que éste solicita. pero también nos dice que Dios también tiene sus requerimientos. Así es. ¿Qué? Y sigamos con el mismo pensamiento. Si la moneda tenía la imagen y el título, nosotros, ¿qué imagen llevamos? Dice que Dios nos creó conforme a su imagen y semejanza. ¿Y qué título llevamos? Hijos de Dios. Entonces, nosotros pertenecemos a Dios. Pero las cosas que obtenemos, el dinero que ganamos, aunque Dios nos da la salud, nos da la vida para poder ganarlos, tenemos también que cumplir las responsabilidades que el país o el lugar donde nosotros vivimos requiere que paguemos. por el permiso de circulación del carro, los impuestos que hay que pagar por la casa, por el desagüe del agua, etc. Entonces, ¿eso qué significa? Que nosotros tenemos que entender algo muy importante. No es comprometible, no podemos hacer concesiones en estas dos áreas. ¿Eso qué quiere decir? Que lo del César está separado de lo de Dios. Dios no es conectable y tampoco es sustituible. Quiere decir, como nos decía en la nota introductoria de la lección, Dios está por encima siempre de cualquier ley y autoridad. Sin embargo, eso no nos exime de cumplir nuestros deberes como ciudadanos de la nación donde hemos nacido o donde vivamos. Eso no significa que somos nacionalistas, que tampoco honramos o tenemos una exaltación de patriotismo, ¿sí? Pero respetamos la autoridad. Siempre que la autoridad no se coloque por encima de la autoridad de Dios. Entonces, mientras esto sea posible, nosotros debemos obedecer los requerimientos del país donde nosotros vivimos. cuando se coloca la ley social civil por encima de la conciencia, por encima de nuestra imagen, porque la imagen que llevamos nosotros no es la del gobierno. La imagen que nosotros llevamos es la de Dios. Y el título que llevamos es ser hijos de Dios. Entonces, antes de ser americanos, mexicanos, senegaleses, nigerianos, nosotros, antes de eso somos hijos de Dios. Y por eso cuando hay una confrontación bélica, una guerra, nosotros no tomamos partido por ninguno. ¿Por qué? Porque los que están en el otro país que están en hostilidad, ellos también llevan el mismo título, son hijos de Dios. Así es, muy importante, muchas gracias. En lo mismo tiempo, si el dinero tiene la cara de César y debemos darle al César y si no lo damos, ¿qué sucede? Puede suceder que nosotros robamos algo de una autoridad que no pertenece a nosotros. Nosotros somos obligados prácticamente no sólo por las leyes del país, pero también moralmente a ser un ejemplo y en ese sentido ser honestos y ser correctos en pagar nuestros impuestos que debían porque pertenecen no a nosotros, pertenece al César, al país, a una autoridad del mundo, una autoridad temporaria que existe en este momento y eso no es ningún pecado. Bueno, con ese pensamiento entramos en pregunta número siete, ya un poco en la conversación, Raquel hizo la introducción porque aquí tenemos la división y la aclaración que es de Dios y que es del hombre. ¿Qué hicieron después de escuchar tal respuesta definitiva? ¿Cuál claramente vemos lo que le pertenece al Señor y que nunca debe ser dado al César? Y eso es una pregunta muy importante. Pregunta número seis habla que es que debemos dar al César y si no lo damos es prácticamente como un robo pero de otro punto de vista o de otra del otro lado hay algo que nunca debemos dar al César porque no pertenece a él y ¿qué es eso? ¿Qué es eso que no podemos y no debemos dar al César? Bueno, no podemos darle nuestra vida ni nuestra conciencia Amén ni podemos vender la verdad por ejemplo en casi todos los himnos nacionales de cualquier país es todo por la patria derramar hasta la última sangre nosotros pertenecemos a Dios Él nos ha relacionado con Él por dos veces una es por creación y otra es por redención así que le pertenecemos a Dios doblemente el problema es que a veces nosotros perdemos nuestra identidad y no recordamos que nuestro primer deber nuestra primera responsabilidad es hacia Dios y en el momento en que se cuestione o se ponga en juego el tener que rebajar los principios o ceder o comprometer la verdad por un beneficio temporal es el momento de decir yo pertenezco a Dios esto no lo puedo hacer y sabemos que ese fue el tema de los mártires nosotros leemos el conflicto de los siglos si ellos hubieran cedido y reconocido que se habían equivocado y reconocieran la autoridad religiosa de que el Papa es el representante de Dios en la tierra no hay ningún problema ya está listo pero ellos no podían decir que eso era cierto ellos no podían decir que la misa es un es un sacramento porque la misa es una abominación es una blasfemia contra Dios el rito de la misa entonces como ellos no podían aceptar y decir esto es verdad esto es correcto eso los llevó a la hoguera entre otras muchas razones entonces ellos entendieron y nosotros debemos entender porque muy pronto vendrá sobre nosotros una situación similar cuando venga la ley dominical nosotros tendremos que decidir o es el gobierno o es la verdad porque esa será una ley que impongan los gobiernos y entonces tendremos que decir no a César le dimos lo que es de César pero ahora César se quiere colocar por encima de Dios y nosotros no podemos tolerarlo y ahora tenemos que aprender a ser fieles estrictamente en las cosas porque cuando lleguen los momentos más críticos que están por venir podamos quedar fieles y necesitamos que el Señor nos ayude en esto y ante esta respuesta ellos se quedaron maravillados y se fueron no pudieron decir palabra bueno especialmente el testimonio aclara que hasta ellos que no querían aceptar este tipo de respuesta no tenían otra opción que aceptarla porque entendían claramente que el principio del Señor Jesucristo fue la correcta pero en lo mismo tiempo vamos a tener aquí tenemos una pregunta adicional o dos preguntas una pregunta adicional que otros ejemplos podemos dar y aquí en la clase se puede hacer algo muy interesante se puede juntar la opinión de muchos participantes y hay muchos muchos ejemplos que seguro nosotros no podemos aquí mencionar ni una parte pequeña de ellos pero hay un principio que debemos entender que todo está que todo que está creado aquí en este mundo que está creado por este gobierno por una autoridad humana no pertenece a Dios y todo que está creado por Dios es que pertenece a Dios que Dios nos ayude y nos guarde queridos hermanos y hermanas para que podemos dedicar nuestra vida nuestro cuerpo nuestra mente toda nuestra fuerza a nuestro Señor Jesucristo porque de Él proviene todo proviene la bendición proviene nuestra vida proviene nuestra salud y todo que tenemos pertenece y tenemos solo porque porque Dios nos lo ha permitido algunas palabras Raquel para despedirnos con los hermanos bueno hermanos yo creo que es importante enfatizar sobre todo por parte de los maestros de la escuela sabática cuál es nuestra posición como iglesia y como individuos en relación a las autoridades este es el tema ese es el tema genérico de la lección entonces nuestra relación con las autoridades es la de respeto y la de consideración ¿sí? también de oración porque dice el apóstol que hay que orar para los reyes hay que orar para el gobierno por orar por ellos sí para que Dios lo dirige y hagan lo justo y hagan lo justo pero el elemento aquí significativo es no podemos someter a Dios a la autoridad cuando la autoridad no se somete a Dios entonces esa autoridad ha dejado de ser autoridad para el pueblo de Dios entonces este elemento tiene que quedar claro cualquier cosa que comprometa la verdad por comprometer comprometerse con el gobierno o tener algún tipo de beneficios no podemos considerarlo bajo ninguna circunstancia muchas gracias queridos hermanos y hermanas tiene un buen ánimo visita nuestra página web registrase también en nuestra página web para que puedan recibir regularmente nuestras cartas invitaciones y participan también con sus preguntas en los foros que vamos a tener en la escuela para la escuela sabática que Dios le bendiga muchos saludos y un feliz sábado feliz sábado amén amén gracias